Hoy es un gran día para disfrutar de las mejores jugadas con un millón de IQ Para que se lo pregunte, oye Aniky, ¿lo que es IQ? Inteligencia, mucha inteligencia, imaginaros, un millón de puntos de inteligencia Eso no lo tiene ningún ser humano Y hoy vamos a ver partidas increíbles, fijaros, es a Shelly luchando contra una BB21 Sabe dónde va a caer, sabe lo que tiene que hacer, sabe cuál es su super y sabe cuál es su destino Ahí está Y fijaros que llega rápidamente una tara 18, hay que tener cuidado con ella rápidamente La lanza el primo, no la quiere ver ni de lejos Aquí tenemos de nuevo un grandísimo enemigo que es un Edgar 22 Y lo sabe Gale, y Gale lo coloca en una zona que no podrá salir Porque somos ganadores, porque somos los más inteligentes Un millón de puntos de IQ, pasa lo mismo en esto Bueno, esto realmente creo que ha sido un bug del juego Pero chicos, chicas, atentos, estamos hablando de un Tick 22 Esa cabeza machaca a quien sea, efectivamente 8000 de vida tenía ese Fran, lo ha llevado a la tumba Y mira, es que es un mapa de tumbas Y ahí llega rápidamente, fijaros, ese Fran que está intentando defender No puede defenderlo y al final cae, cae Porque estamos hablando de un Tick 22 Un Tick 22 que nadie lo para Fijaros, tenemos una rosa Ahí está, wow, inteligencia, inteligencia Mira por aquí un Mortis El Mortis quiere juergar, rosa ya está totalmente encarcelada Y además encarcelan también al Mortis Y espérate que se está acercando, se está acercando Se acerca, se acerca, se acerca Pero lo que quiere, que quiere, que quiere ¿Qué quiere ese garril? ¿Perder también? Pues casi Fijaros chicos, por aquí tenemos a alguien que está enfadado Continuará ¿Qué habrá pasado en esos momentos? ¿Volará? ¿Volará? ¿Volará ese Brock? Fijaros, partidaza increíble, jugada milenaria de un Mortis Y aquí tenemos a uno de los mejores personajes de todo el juego Se llama Bat Porque literalmente la super aturde a los enemigos Sin dejar de ganar y triunfar Atentos, esto sí que es IQ a tope ¿Qué pasa? Que tenemos 5, 5 objetivos a los que eliminar 3 cajas y 2 brule Pues vamos a ponerlo en línea Que me llamo Rico Y soy el mandamás del rebote Efectivamente, gana la partida Bien chicos, aquí tenemos un Dinamax que se ríe del enemigo Y aquí otra Shelly Dispara, 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 dispara Lleva la doble Lleva la doble La doble, la doble En noqueo Tenemos un Brock Un Brock que además gasta la super Pero ¿Dónde la ha gastado? La ha gastado donde él estaba Perdóname, ¿Qué ha pasado? Se está acercando, se está acercando ¿Sabía que se está acercando? A su muerte, efectivamente Ahí le ha dado Sí que sabes a Shelly Recordar, jugadas con inteligencia Harás que ganes las partidas Fijaros, ahí tenemos un Dinamax explota Fijaros que buena combinación Dinamax en Nita Nita está encerrada Pero lo bien que lo ha hecho Y lo bien que lo han aprovechado Gracias Sprout por ponerme esa muralla Salta el Primo Estamos viendo una lucha De un Primo 3 contra una BB20 Claramente hay una descompensación BB20 está mamadísima Como nosotros Somos el team mamadísimo Que no se olvide Aquí tenemos una Bea Que quiere, 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 quiere Y reventó un león Tú sí que sabes Bea Tú sí que vales Bea Bueno, ahí tenemos un Dinamax Que está súper duro Fijaros Sigue Mortis Batiéndose en duelo Con varios enemigos Y se lleva La victoria Y atentos Que ahora va a salir Una Shelly contra otra Shelly 18 Y let's Si te gustó esto No lo digo yo Lo he puesto antes en el vídeo Para que saliera justo en este momento Fijaros ahí Bueno, Mortis No te llamo el protagonista Porque ha sido la cabeza de ti Quien ha ganado Aquí tenemos Kar 12 Kar 12 Kar 12 Contra un Dinamax Se va a Kar 12 a tope Está ya reventando Sigue a tope Ahí tenemos un Kar 13 Salta, salta, salta Sin parar un Edgar Edgar, gracias por traerme Los potenciadores Y la victoria a la casa Esto es lo que decía chicos El Brule más roto de todo el juego Va con un potenciador Se enfrenta contra una Pan 8 La deletea La enemiga La enemiga Elimina La manda para el lobby Y ahora su amigo Que es una rosa 8 También lo mismo Y a la casa Increíble partida Increíble victoria Y fijaros Que jugada entrenada Seguramente Porque lanzó rápido el balón Más El gadget de Colt Porque colocaron el código nivel Aniquilo Y le salió bien Atentos 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 Madre mía Lo que han hecho Recordad que son las mejores jugadas Desde que llegó la actualización Y Squeak Es uno De los Brawlers Más buffeados Más mejorados En los últimos cambios De balance Me ha parecido Increíble Seguimos disfrutando del vídeo Después de ver un Morty en Canal Atentos Sopa de Macaco Otra vez Ha ganado Pero que haces hermano Que haces Como es posible Salta 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 Sin parar Pero para morir El Dinamite Ese está Mamadísimo Malashai Sabe lo que hacer Fíjate Fíjate Lo sabe Lo sabe Lo sabe Muy bien Y otra vez Otro Edgar Y doble bomba Que lanzó Doble super Guapísimo Oye En tu momento Puedes colocar en los comentarios Cuál es tu legendario Favorito Habéis visto esa Penny Yo me quedé igual Hizo la triple Con el gadget del mortero Lanzó el mortero Activa el gadget Boom Explota Y victoria Fijaros el movimiento Fijaros la pelea Y ahora Un cobolazo de una Colette VS Rosa Aquí está Aquí está Aquí está Sprout Wow Se la jugó a un rico Y espérate 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 Que quiere matar al rico Pero lo defendieron Le ayudó Vale Y ahora que Se la va a jugar Lo sabía Lo sabía Que lo iba a hacer Con el gadget Lo sabía Recoge la super Y la vuelve a lanzar Un tío listo Un tío inteligente Seguro que tiene 40.000 copas Con esas jugadas brutales Volvemos ¿Qué está pasando aquí? Una hora después Seguimos ¿No? Pues nada ¡Que viva más! ¡Claro que sí! Por cierto En el vídeo que he subido antes Ni me lo creo Hemos abierto más de 40 cajas Y no me ha tocado más Por favor Id a ese vídeo Y darle like Un mandarme suerte De alguna manera Algo ha pasado Y no sé lo que ha pasado La verdad Muchas cajas Pero No ha tocado más ¡Wow! Aquí llega Aquí llega Aquí llega Pa 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 Ha lanzado Ha lanzado Ha lanzado Super Buenarda Oye ¿Soy yo o ha salido el botón De suscribirse? Espero que todos Estéis suscritos ¡Claro que sí! Venga Vamos a seguir a tope ¿Por qué de repente Se ha puesto esto más oscuro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí está Espérate Espérate Una Piper Una Piper En noqueo Ha conseguido Vencer A Creo que era Una Shelly Edgar Byron ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? En serio Y luego Está Nani Contra Ese grandísimo ¡Oh! Se acabó el tiempo F por ti Lo siento hermano ¡Ah no! Se ha pinchado en el cerpe ¿O qué pasa? Se ha pinchado en el cerpe Yo lo sé Que se ha pinchado en el cerpe Ha pasado algo La sombra La sombra MVP del partido La sombra MVP De la vida Madre mía La sombra ¿Qué pensabas? Que estábamos parados Loki Otra Se llama Loki Y con esa skin Oye Bien refacherito Porque además Los engañó El dios del engaño En Brawl Stars Consiguió marcar A tres personas En una portería Vale Y tenemos un Max ¡Oh! El chicle ¡Ey! ¿Qué pasó? La posibilidad era de Vivi No tuya Vale Cuidado con Gale Cuidado con Gale Va a llegar Va a llegar Un aplauso Un aplauso para ese tú Ese tú sabe lo que hace Ese tú sabe lo que hace Ojo al chicle Ojo al chicle Que vuelve Que vuelve por arriba La doble ¡Wow! Velocidad máxima Ya sabéis que estos mapas Son una locura Ahí va el chicle Ahí va el chicle Ahí va el chicle Espérate que pone otro Espérate que pone otro más Y otro más Pero bueno Cuántos chicles hay ya No lo sé cuántos Lo que sí sé Es que está eliminando Todos los enemigos Nada más salir Veamos Veamos Va de nuevo Salta Lo noqueó ¡Ja! ¿Ahora qué va? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Espérate 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 Sé lo que va a pasar Bueno Golazo Espectacular Menudo tricio Me ha encantado Compartirlo con todos vosotros Seguimos a tope Ahí está Buenarda 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 Se hace Se hace la kill Se hace la kill Sale 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 por patas Sale por patas Además se lo machacó Ese tú Está durísimo Sabe lo que hay Sabe lo que se juega Y aquí tenemos a Vaz Otra vez Un jugador Un brawler Que cada día que lo veo Resulta más asombroso Todo lo que hace Espérate Se lanzó el gache O sea Gran victoria Para este crew ¡Oh! Ojo Hace mil que no veía esto Esto ¿De cuándo es este clip? Porque eran los mejores clips De la actualización ¡Vamos! Buen hermano Buena Ahí tenemos Recogiendo el regalo Se lo autopasa ¡Se lo autopasa! Venga En serio Inteligencia 100% Ahí Bien desarrollada Vale chicos Nos acercamos a las mejores jugadas Al final del vídeo Al final le está regalando Ya verá Ya verá lo que va a hacer 3-2-1 Ya estaría Es que de verdad ¿Qué ha pasado? Jaja No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vea Le ha regalado el balón Le ha regalado el balón Le ha regalado el balón Menos más que lo paró Menos más que lo paró Porque el compañero regaló el balón al enemigo Sin palabras Chicos Chicas Por aquí arriba están saliendo nuestros canales El canal de MyYes El mío Y el otro mío Aniquilo Quick Y Aniquilo Plus ¿Vale? He subido muchísimos vídeos todos los días Para vuestro entretenimiento Para vuestra Diversión Os quiero un monstruazo Nos vemos en el siguiente Y este león ¿Va a ganar la partida? Vamos a averiguarlo Tenemos ahí Alguien super top ¿Qué hiciste? ¿Dónde te sentaste? Tú mismo muriste No me lo creo Dos veces te ha pasado Dos veces te ha pasado ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?